En un nuevo video, hoy estamos con Thiago Max Thiago, soy Fabio Max 456, apoyen a mi hermano Thiago, que su canal es Thiago el Creeper No se rían, es que soy un niño de 7 años Yo también, y estamos jugando con el lado de Poppy Playtime Y también, estará Huggy Googie Hola, soy yo Y Huggy Rojo Sí, chicos, ya cállate a la... Bueno, espero que no desaparezca ¿Cómo va? Espero que no desaparezca ¿Qué desaparecer quieres? ¿Qué estás hablando? Nada, nada ¿Desaparecer? ¿Desaparecer mi vida o qué? No, la bolita esa ¿Qué bolita? La que estamos grabando No ¡Ya cállate! Bueno Espero que el... Espero que... Minecraft Minecraft Siempre es después de esa pantalla Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Wispica! ¡Wispica! ¡Descarga al lado, Malabu! ¡Wispica! 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 ¡WineTenet! No voy a poner memes porque... Ya saben... El copyright No, el copyright No, no Se reinicia nuestro mic Ahí re loco todo Oye, no te escape de mí Hoy vamos a hacer un mapa en gratis Un mapa gratis ¡Hola! 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 ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¿Qué esperas? ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡Hola, mano! Hoy vamos a hacer un mapa de Poppy Playtime Ignoren eso, ¿eh? Que no Eso ve a edición ¡Oye! ¡Está todo tieso! ¡Parece Herobrine mirándome! ¡De ready! ¡Ey, mano! ¡Despierta, mano! ¡Espera, espera, espera! ¡Nunca voy a estar a mano! ¡Porque eres mi hermano! ¡Nacimos en el mismo año! Hoy vamos a hacer un mapa creativo de Poppy Playtime Aquí tenemos los spawns Tengo ¡ ha! ¡Hugi Joogie! ¡A! 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 ApolaJus! ¡HiSiMiSi! ¡A! Mommyificationics影片 U keywords Y esto son todo Y esto es todo ¿Donde tenemos al Photo Event? ¿inho o Hugo Event? ¡No tenemos ningún wishing H toujoursCS! E個 Zoom ¡Que tonto eres! Oye, no me acostumbré a jugar con este tema. ¡Juggy, estatua! Yo soy el que le spawnea. Hermanazo. Bueno. Oye, ¿por qué estás en corte? Aquí estoy con mi hermano, Fabio. Sí, yo estoy a FK. ¿Por qué te va a 13 GPS por segundo? ¿Qué pasó? Estoy mirando. Tranquilo, hermano. No hay nada detrás de ti. Bueno, hermano. Bueno, hermano. ¡Hala! ¿Qué le pasó? Bueno, yo he ponido muchos hoogies. Hoogies, hoogies. ¿Por qué no un estatus? Un estatus. Quisiera ser él, porque no hacemos un video donde somos él. Estaría bien. Estaría bien, ¿no? Que no hacemos un video donde yo soy él. ¡Hola, Poppy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermanazo? Oye, hermano. ¿Qué pasó, pinche? Skip, 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 skip. Hoy vamos a hacer un mapa de Poppy Playtime. No me acostumbro a usar estos botones que son muy re pesados. Hoy vamos a hacer un mapa de Poppy Playtime. What the fuck? Arroba. What the fuck? Kill. Barra. E. ¡Listo! Y vamos, 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 vamos. ¡Todos vieron! Excepto tú. Excepto tú, hermanazo. ¿Te acuerdas de tu video de hace tres meses? De Poppy Playtime. Sí. Sí, me acuerdo. Pues hoy vamos a hacer chaper uno. ¡A la pelota! Pensé que ibas a usar la beta 3 de lado. ¡No la instalé! ¡Qué pinche eres! ¿Sabes qué me dejo con estos botones? Me vale. Vamos a crear el mapa ya. Yo soy el que los spawnea. ¿Se podrá agachar solo? Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer un espacio de dos por dos. Hola, el spawnea. ¡Vin, titipuis! Entra. Entra. Entra, pinche. Entra. No quiero entrar. Es un pinche tonto. Es un tonto. ¿Por qué me miras, eh? El título de mi video será otro. El mío será... Un jugigugi. ¿Por qué no instalamos un add-on para divertirnos un rato? O sea, un add-on donde yo sea él. ¡No! Para que me convierta en Benz. ¡No! ¿Por qué no, hermano? Sí. ¿Por qué? Sí. 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 Sería bueno. Sería bueno que yo te... Sería bueno que yo te persiguiera. Y te javiera su palabra. Sería como si fuera un mini-roll donde los convertiríamos. Estaremos en el corte comercial. ¡Listo! Ya instalé los mapas. No entres. Ok. No entro. Instalé los siguientes mapas. Instalé a tercero. ¿Y dónde están? Ah. Se están instalando. Recién los puse. Recién. Recién. Recién los pusiste. Sí. Recién los puse. Mira. El mouse cow. Espero que... Espero que... Mi mail. Espero que este video llegue a 4.800.000 likes. Espero que el video llegue a... A ti casi a 100 likes. A 100 likes. Quiero que llegue. ¿Y tú? Bueno. Voy a... Voy a poner corte para que no... Ah. El Chasper 1 está... Espera. El de Mau. El del creador. Me... Mecau. Tiene... Contiene el Chasper 1 entre el Chasper 2. No te importa. No me importa. Después vamos a hacer un video. Creo el addon de Poppy Playtime yo solito. Sí. Yo te quiero ayudar. Bueno. Quiero crear mi propio addon. ¿Estás emocionado? Sí. Bueno. Lo vamos a hacer. Vámonos, tío. Bueno. Lo voy a hacer yo. También para mi... Para... Ya saben, ¿no? Un mapa. Para... No, para. Un mapa no para. Ya saben. Sí, pero... Para un mapa y también porque los quiero. Lo dieron. Me falta hacer algo. Vamos, 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 tío. Oficial. Bueno, chicos, si llegamos a 100.000 likes, voy a hacerlo. Adiós. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cállate, estoy haciendo el video. Bueno. Vamos, vamos. Sus zapatillas. Necesito más batería para ir a hacerlo en otro lado. Aquí está bien. No quiero interrumpirte. Voy a hacerlo afuera, ¿no? Con 10 baterías, ¿no? Que sea un reto. Y primero voy a hacer el título. Pero no le voy a poner ningún filtro al video. Lo sé, ya cállate. Que estoy haciendo el video. Estoy creando mi addon de Poppy Playtime. Jasper 2. Te escuché. A ver cómo quedó el modelo 3D. Ah, la pelota. No, quiero esta aplicación. Me meten un anuncio. ¿Cómo quedó Huggy, Huggy? Ay, no sé. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Quiero saber qué le pasó. Está bien. ¿Qué le pasó al brazo? Le falta su huevo. No le digas huevo. No le digas huevo. Dile como spawn. Para que no te desmonetice YouTube por la palabra huevo. Para que sea el spawn. ¿Ah, sí? No, espera. ¿Sí? Azul oscuro con amarillo. Puntos amarillos. Este sí. Y ahora el azul oscuro. Azul oscuro. Ahora sí parece un spawn de Huggy. Lo que parece es un spawn de Huggy. Un spawn de una banana azulada. Claro que no. La falta... a Kissy Missy. Que será el mismo son... que será el mismo son mí que te va a servir. Y se va a quemar contra el sol este. Así que tendré que rescatar el proyecto. no si no la textura quedó guardada así que puedo usarla para el zombi modificado hay vete no puedes usar la persona puedes usar la parte de este vino hermano para este son si hicieron una textura juguí juguí me llaman muchas texturas no le hicieron ninguna de juguí juguí ya no no es juguí es es mega man me llamar A ver, 8% o 12 What the fuck Que las manos no sean tan gigantes Las de Hudson Las de Hudson No, necesito irme Bueno, hasta Luis Ya, cállate Ya, cállate No, necesito irme No, necesito irme Ahora le voy a poner cara Por aquí, ¿no? Yo tengo El... Edit 3D Pixel Arts, ya la tengo Yo voy a poner la cara De color, de color, de color, de color, de color, de color De color, 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 de color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la Eñe, tío? Tío, 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 tío ¿Dónde está...? ¿Mujico? ¿Mujico? ¿Por qué no me decís? ¿Mujico? Tío, tío, tío... Tío, tío... Tío, tío... Aterrador, ¿no? Oye, ¿por qué el tuyo no tiene ojo? El mío sí tiene, el mío. Los ojos son segundas capas. Sí, pero... Sí, pero... Huggy no es tan aterrador como... como... como pagar la hipoteca de... Oye, ¿cómo lo hiciste? Huggy no es aterrador, pero... hay algo más aterrador que el pagar la hipoteca de Cerny. Ser siendo un niño... aterrador, ¿no crees? ¡Mmm! Estás haciendo tu video, ¿verdad? ¡Sí! 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 Sí lo estoy haciendo. Es apto para toda la familia. El video. Yo... Yo mismo hice la textura. ¡Sí! 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 ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Fácil, es muy fácil Primero tienes que hacer los brazos de este tamaño Primero Y después hacer los ojos y la boca Y después dibujarlo así Me lo podrías hacer Con gusto Gracias De nada Para el primer paso yo hice esto Voy a hacer Quisimisi Que es la novia de Huggy ¿Verdad Huggy? No Envía tu voz Primero tienes que hacer así Deja de hablar como un tutorial para YouTube Este sí es un tutorial para YouTube Bueno, hablo normal, como un mexicano No, somos mexicanos Somos venezolanos Ya con este proceso listo Tienes que copiarlo aquí Envía tu Envía 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 tu voz o qué Sí, puedes enviarlo Copio el mismo proceso con el vaso ¿Verdad? Jú... Júgui... Júgui, júgui... Y espera, necesito, necesito, necesito un poco de ayuda. Ya no, ya vi la sonrisa. Y después voy a hacer un video de esto. Primero tienen que hacerlo así, después así. Deja de hablar como un tutorial. Para mí es un tutorial, lo que estoy haciendo es un tutorial. Pero ya breja, que mi video. Bueno, bueno, después tienes que pintarlo todo de azul. Ya con esos protes, esos listos, ya puedes pintarlo todo de azul. Pero con, pero tirar la pintura. Tira, tira toda la pintura así para que sea de color azul, o sea, todo azul. Parece un zombi, ¿qué? 22 por 22, 9. Dice que sea, yo dice que sea un poco más alto que en 9. ¿Qué? 100. Esa es una copia de mi nombre. ¡Gracias! Mira mi spawn. ¡Para mi nombre! ¡Para mi nombre! ¡Cogi, coogi! ¡Cogi, coogi! ¡Cogi, coogi! ¡Tendré que escribirlo, ¿oyó? Ya se escribe G, H, U, G, G, I. No lo sé, no me digo nada. Creo que les haya gustado este video. ¡Suscríbanse! ¡Chao! ¡Gracias! Gracias.